Ya, acá bien avanzado, Pato. Patito, yo creo que cualquiera de ellos quiere terminar en esta estación. ¿Eh? ¿Eh? Y bueno, la que toca toca... Estás avanzado. La que toca toca la suerte. ¿Esto es el yogur? Ah. ¿Eh? ¿Este es el yogur? Sí. ¿Qué tiene? ¿Yogur con qué? Yogur, menta. Menta, qué rico. Olla de verdeo. ¿Limón? Ajo en polvo. Sí. Un poco de limón. Me encanta. Te lo recuerdo un poco más y de paso me lo probaste. ¿Qué dúctil que es el yogur, eh? Ya. ¿Probaste? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene que quedar eso? ¿Está bueno? Sí, ¿no? ¿Está bueno? ¿Listo? Sí, está rico. ¿Esta cuchara no adentro? ¿Esta no? Que yo la usé. ¿Vos qué decís? No, no te preocupes. Ahora, la, la, la. Esta me lo guardo acá y cuando... ¿Vos te la querés llevar a...? No, y no se puede. No, no se puede. Yo ya le estoy haciendo todo cuando voy a hacer... Por eso digo que ellos a lo mejor se benefician de tu labor. Pero vos sabés qué vas a hacer en cada estación de cocina. Que te toque estar, vas a mejorar lo que encuentres. Sí, vamos a ver, vamos a ver. ¡Alarma! ¡Alarma! Cambiamos, notamos. De acá, eso ahí. ¡Pato te va! No, la voy a... Es para tirar esto. De acá, no. ¿Qué lees? No, la voy a tirar. No, la voy a tirar. No, la voy a tirar. La voy a tirar de basura. Vení acá. Vení acá. No seas malo. Mirá lo que hizo. Qué muleros que son. Hay que estar en todo. Escuchame. Esto te pertenece acá y Pato se lo estaba robando para no dejarles todo avanzado. ¿Y qué sería? Ya está, porque ya está hecho. No, eso sí está hecho. No es necesario. Lo voy a tirar en serio. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Nada. No sabe qué es. La sal, las cosas ya están. Esta es guardada. Sí. Eso está, eso está. ¿Y qué hago? ¿La sal es la salada? Hacé la que quede. Preguntale a él. ¿Y salsa picante? No tengo idea. La salsa picante. La salsa picante.